Ayer se estrenó una de las películas más esperadas de este 2021 y también la secuela de una de las películas que más me ha marcado a mí, una de mis películas favoritas, que es Matrix. Matrix Resurrections ya está en los cines y quería hacerle un pequeño homenaje haciendo la típica lluvia de Matrix, pero escrita en Jetpack Compose. Lo primero que tengo que decir es que todos los créditos del código que vamos a ver aquí son para Andrew Kelly, que es el que ha creado este código sobre el que me voy a basar hoy para hacer esa típica lluvia de Matrix. Andrew Kelly también es Google Developer Expert para Android y es muy recomendable que le sigas para aprender mucho más de él y de todo lo que está compartiendo con la comunidad. Este es el código que vamos a ir desglosando hoy poco a poco, pero lo que quiero es que entiendas bien cuáles son cada uno de los pasos que vamos a ir haciendo sobre el código y lo vamos a ir creando poco a poco, porque visto así todo del tirón puede parecer un poco complejo, pero realmente si vamos paso a paso y vamos entendiendo qué es lo que queremos conseguir con cada uno de esos pasos, aparte de aprender más sobre Jetpack Compose, pues también te va a ser mucho más sencillo el poder crearlo por ti mismo. Aquí ya tengo el código que ha escrito Andrew y que vamos a usar como base para ver cómo es el resultado y a ir comentando sobre él. Y luego yo me voy a crear otro fichero donde voy a ir creando cada uno de los pasos. Si te fijas, aquí tenemos una fila que tiene una serie de columnas con las letras que van apareciendo. Estas letras son un listado de letras que tenemos aquí. Vamos a utilizar lo mismo. De que esto sea privado lo voy a hacer público para poder usarlo desde mi fichero. Jetpack Compose ha intentado actualizar automáticamente y se lo ha cargado. Así que voy a reiniciar. Y si te fijas, por lo primero que vamos a empezar es por cada una de estas letras. No sé si te das cuenta, si eres capaz de seguir la imagen, pero al principio aparece la letra como en un gris muy clarito y luego se vuelve gris oscuro inmediatamente y las letras, según van cayendo, van desapareciendo. Va haciendo un fade out. Pues eso es lo primero que vamos a tratar de implementarnos. Voy a crear un nuevo fichero aquí que lo vamos a llamar MatrixRain y nos vamos a crear un Composable que sea MatrixRain. Aquí es donde vamos a ir creando nuestro contenido, pero lo primero que queremos crear es cada uno de los caracteres estos. Así que voy a crear otra función Composable que sea MatrixChart. Esto, por supuesto, necesita recibir al menos el carácter que vamos a imprimir. Nos creamos un texto para imprimir el carácter. Texto que va a ser el char. Hasta aquí, muy sencillo, ¿no? Vamos a tener el color inicial, que es este claro. Vamos a usar un estado para poder modificarlo y que pase de ese color claro al color oscuro. Así que hacemos Val, RedColor igual a Remember, MutableStateOff y le vamos a decir que este color es... El color lo voy a copiar directamente. Un verde muy claro. Cortamos el color de AndroidX y el Remember. Aquí en vez de un igual voy a usar un By para aprovechar la potencia de los delegados y, por supuesto, tiene que ser Bar para poder modificarlo. Y a esto, aparte del texto, pues le vamos a dar un color que sea igual a TestColor. Vamos a volver aquí a la MainActivity y en vez del MatrixRainSolved vamos a poner nuestro MatrixRain para ir viéndolo. Luego seguramente volverá a cargar el resuelto para que veamos algunos otros detalles, pero de momento esto sería suficiente. Nuestro MatrixRain vamos a añadir un MatrixRain al que le vamos a pasar un carácter que, por ejemplo, sea pues... Characters... Vamos a añadirle cualquier posición. La posición 5, por ejemplo. Y aquí lo tenemos esa letra con ese verde muy claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Que, llegado cierto momento, ese verde claro se convierta en verde oscuro y, además, que poco a poco vaya haciendo el fadeout, que desaparezca con un alfa de ese color. Para ello vamos a necesitar un alfa que lo vamos a definir como un AnimateFloatAsState. Esto nos genera un estado que nosotros podemos utilizar como cualquier estado normal de los de PathCompose, como este que hemos creado aquí arriba, pero simplemente cada vez que modifiquemos el valor, en vez de cambiar del valor original a nuevo de forma automática, lo va a hacer mediante una animación. Podríamos hacer de dos formas. O nos creamos un estado sobre el que este va a trabajar, que es el que ponemos aquí en el TargetValue, identifique el valor de alfa, o lo podemos hacer más sencillo con un True y un False, indicando si debemos iniciar o no esa animación del fade. Así que vamos a crearnos aquí otro estado, que lo vamos a llamar StartFade, TryRemember, DoubleStateOff, y le ponemos a False. Es decir, inicialmente, cuando empezamos, el valor del StartFade es False, es decir, no hemos iniciado todavía la animación. Si estamos en ese caso, si se ha iniciado la animación, entonces el valor al que queremos llegar de alfa es el 0 y si no, el valor sería 1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? La primera vez que crea el estado, como el StartFade está a False, le va a dar un 1. Esto ocurre automáticamente. Inicialmente, el valor va a ser 1. En cuanto que este estado cambie, este otro estado que está asociado a este, se modificará a 0. Pero en vez de hacer el cambio bruscamente, lo que va a hacer es la animación desde el 1 hasta el 0. ¿Cómo le identificamos cuál va a ser esa animación? Pues aquí le podemos pasar un AnimationSpec y le identificamos cómo queremos que sea esa animación. Podemos utilizar la animación de Twin, que es la animación más básica, la típica animación que va desde un valor a otro de una forma continua, pero le podemos definir por un lado cuál va a ser la duración, le vamos a poner que dure 4 segundos, y por otro lado, cuál es la curva que va a utilizar de animación. La curva que tiene por defecto es una que empieza al principio más lenta, acelera y luego cuando acaba la animación frena. Nosotros le vamos a hacer un Linear Easing, que es que todo el tiempo la animación va al mismo ritmo. En realidad es un poco más lo que encaja con la animación que hemos visto anteriormente. Este Alpha, ¿dónde lo vamos a utilizar? Pues no nos vamos a quedar con el TestColor solo, sino que le vamos a hacer un Copy y le vamos a cambiar el Alpha al Alpha que tengamos aquí. Está igual a este Alpha que tenemos aquí. Lo vamos a hacer con un Byte para poder acceder directamente sin tener que hacer Alpha.Value. Si veis el ejemplo que os he dejado, no utiliza estos Bytes, pero son más cómodos para trabajar, así que yo sí prefiero usarlos. Después de esto, lo que nos faltaría sería lanzar la animación. Para lanzar la animación, lo único que necesitamos es modificar el StartFade para que cambie este valor del 1 al 0 y anime el Alpha. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con un LaunchFade, un efecto que vamos a decirle que solo se lance una vez, un SideFade que solo se lance una vez durante el tiempo de vida de este MatrixChar y lo que va a hacer va a ser precisamente es cambiar ese valor del StartFade. Lo vamos a poner a True. Esto le indica el comienzo de la animación. Si volvemos a ejecutar esto, veremos que ahora hace durante 4 segundos ese efecto de desaparecer. Una vez que acaba, como este efecto solo se lanza una vez, ya termina. Es exactamente lo que estamos viendo en el ejemplo completo, que aparece al máximo y poco a poco va desapareciendo. ¿Qué es una de las cosas que nos falta? Aquí nos faltan dos cosas. La primera es la del cambio de color, que lo podemos hacer aquí también perfectamente. Una vez que hemos lanzado este efecto, le decimos testColor.value igual a y le ponemos el nuevo color, que nuevamente lo voy a volver a copiar. Es este color verde un poco más oscuro, el típico color de Matrix. Value sobra porque estamos en el By. Y si ahora lo lanzo, el problema que vamos a ver es que el color original no se ve en ningún momento. ¿Esto por qué es? Porque tenemos que darle un pequeño delay antes de que haga este cambio. Le podríamos dar aquí un valor fijo, pero si te fijas en el ejemplo original, lo que pasa es que cada una de las líneas baja a una velocidad diferente. Si nosotros le damos un valor fijo, no podemos ver este efecto en el que cada una de las líneas empieza a una velocidad. Además, hay algunas líneas que adelantan a otras porque van más rápido. Ese efecto de lluvia heterogénea solo lo podemos conseguir si le damos una velocidad distinta a cada uno de ellos. Esto es lo que vamos a llamar Crawl Speed. Lo denominaba así Andrew en su código como la velocidad de barrido, la velocidad a la que van cada uno de los caracteres. Y se lo vamos a pasar como argumento. Crawl Speed de tipo Long. Este Crawl Speed se lo pasamos aquí con un Delay. Crawl Speed. Le vamos a poner que por ejemplo para nuestro código inicial que sea de un segundo. Que durante un segundo lo veamos en claro y luego pase a oscuro. Así que si te fijas con eso ya lo tenemos. Aparece durante un segundo en el color claro y luego pasa al color oscuro. Podríamos incluso muy fácilmente animar este color con otro Animate Color As State pero bueno, como en el ejemplo original no lo hace tampoco quiero complicar más el código. Ya tenemos nuestro Matrix Chart. Seguramente luego lo tendremos que ir complicando un poco más pero de momento lo podemos dejar así. Lo siguiente que necesitaríamos sería crear cada una de las columnas para que luego tengamos una fila con todas esas columnas. Las columnas de letras que caen de arriba a abajo. Así que voy a crear aquí otro Composable que lo voy a llamar Matrix Column. Nos crearíamos una columna donde vamos a añadir un listado de letras. Por ejemplo, Repeat. Vamos a poner 20 veces por ejemplo y le vamos a decir que para cada una de ellas cree un Matrix Chart y para saber qué letras vamos a pintar en cada columna necesitamos crearnos lo de antes porque si no cada vez que se recomponga este Composable se nos cambiarían las letras. Entonces, nos vamos a crear aquí Pal Matrix Strip que va a ser un Array que va a tener de tamaño el mismo 20 que hemos utilizado aquí abajo y vamos a coger para cada uno de ellos un elemento aleatorio de la colección. Esto sería igual a Remember y este valor. Como este valor no va a cambiar no necesitamos un estado simplemente recordar el Array para que no se nos esté regenerando cada vez. Así que aquí recogeríamos el Matrix Strip y la posición IT que es la repetición en la que estamos en ese momento. Y el Crawl Speed de momento lo vamos a dejar el 1000 aquí y luego esto lo tendremos que cambiar. Vamos a ver qué es lo que llevamos hasta ahora. Cambiar aquí ya y ejecutar el Matrix Column y vemos que ahora mismo los 20 caracteres nos aparecen a la vez y nos van desapareciendo a la vez. Realmente nosotros lo que queremos es que vayan cayendo poco a poco cada uno de los caracteres no que nos aparezcan todos de golpe. Para eso ¿qué vamos a hacer? Pues en vez de pintarlos todos de golpe vamos a ir poco a poco. Para ello nos vamos a crear otro valor que va a ser Letters to Draw que nos va a definir cuáles son las letras que vamos a pintar en cada momento. Esto va a ser Remember Mutable State Of y inicialmente vamos a pintar cero letras. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un Letters to Draw vamos a repetir tantas letras como tengamos para pintar hacer que aparezca el Matrix Chart. ¿Cómo vamos a ir cambiando este valor? Pues igual que hemos hecho antes con un Launchpad aquí vamos a añadir Unit vamos a hacer que mientras que las letras para escribir sean menores que el Matrix Strip.Size que nos añada Letters to Draw más igual a 1. Me he equivocado esto tiene que ser bar para poder actualizar el valor Letters to Draw. Y a esto le vamos a poner un Delay que realmente va a ser el mismo Delay que le pasamos aquí. Para que cada vez que salga una letra esa letra esté en color claro hasta que se pinte la siguiente. Entonces este Crawl Speed lo vamos a pasar por aquí y le ponemos el que estamos recibiendo por aquí a este le vamos a poner el Mil y a este le vamos a poner aquí un Delay del Crawl Speed y vamos a ver qué es lo que pasa de momento. Y aquí vemos cómo vamos consiguiendo el efecto de que las letras caigan y vayan desapareciendo. Van bastante lentas vamos a cambiar esto a lo mejor por 100. Vale, de 300 a lo mejor. Que hayan un pelín más lentas. Bueno, ya vamos viendo que más o menos hacen el efecto que buscábamos. Cuando se pinta la letra aparece en claro y cuando empieza a hacer el Fade porque ha salido la siguiente se ponen en color oscuro y empiezan a desaparecer. pero aquí nos faltan varias cosas importantes. Si nos fijamos la primera es que no todas las líneas empiezan a la vez. Algunas tardan un poco más en empezar y la segunda es que cuando llegan a cierto punto si os fijáis las letras empiezan a cambiar. ¿Veis? No se mantienen las mismas letras todo el rato. Es un efecto que existe también en la lluvia de Matrix original y que para conseguirlo aquí tenemos que hacer algunos pequeños cambios extra. El primero y el fácil es el delay retardado. Vamos a pasarle al column un iStartDelay un retraso sobre el inicio del eje de las ies que se lo vamos a poner aquí directamente. Desde que empieza a animar hacerle un delay con el iStartDelay. Entonces si ahora este StartDelay le pongo no sé que tarde un segundo en empezar al segundo no va a empezar a pintar las primeras letras. El segundo cambio es lo de modificar las letras. Vamos a venir aquí y le vamos a decir por ejemplo que si las letras que se han escrito son mayores que el MatrixStrip.Size por 0.5 es decir ya hemos pintado más de la mitad de las letras que corresponden a esta columna vamos a ir cambiando algunas letras de forma aleatoria. en el MatrixStrip vamos a coger una posición aleatoria un random.nextint que sea como máximo el número máximo de letras a pintar hasta el momento y le vamos a asignar un carácter aleatorio. ¿Esto qué va a hacer? Que desde todas las posiciones que ya se han pintado va a coger una de ellas y le va a cambiar aleatoriamente un carácter y esto va a ocurrir a partir de que se hayan pintado ya la mitad de la columna y lo va a hacer una vez por cada una de las letras nuevas que se pinten así que si ejecutamos esta parte para cambiarlo aquí deberíamos ver primero que tarda un segundo en empezar a pintar y que cuando ya he pintado la mitad algunas de las letras se van cambiando podéis ir viendo por ahí y otra cosa nos falta que si recuerdas en la original llegaba un punto en que la columna se volvía a repintar no acaban como esta y ya no se vuelven a pintar más sino que se reinicia en algún punto ¿cuál es el trigger que utiliza en este ejemplo? que cuando el 60% de las letras ya han hecho el fade out es decir ya han desaparecido totalmente de la pantalla han llegado al alfa cero entonces reinicia la cuenta esto también es relativamente fácil de hacer pero hay que tener en cuenta cómo conocer cuando hemos llegado al punto en el que el 60% de esas letras ya han hecho el fade out ¿cómo lo podemos hacer? pues si nos vamos a nuestro matrix char aquí hay otro argumento que es el finish listener podemos añadir un listener que nos avisa cuando se termina de animar el estado en este caso le vamos a pasar un on finish por aquí que lo vamos a pasar por argumento on finish y este lo podemos recuperar desde fuera finished ¿qué es lo que vamos a hacer? pues si el 60% de los caracteres ya han desaparecido ya han pasado por el on finish para eso como sabemos que vamos por orden podríamos calcular cuál es el valor que está en el 0.6 y si es justo el que ha llamado a un finish pues ya sabemos que el 60% han desaparecido aquí haríamos que si it es mayor o igual que matrix street punto size por 0.6 entonces inicializamos el número de letras que se pintan podríamos el letters to draw a 0 letters to draw igual a 0 ahora deberíamos ver que cuando han desaparecido el 0.6% de las letras la columna se reinicia vamos a verlo estas van desapareciendo poco a poco llegar a un punto en que se quede en el final y cuando llega al 0.6% desaparecido se reinicia ¿por qué esto no se ha repetido? porque ya habíamos llegado al final del while y sale y por tanto el launch effect este acaba ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer un while true y añadir esto en un if while true para que siempre se esté ejecutando que este bucle no se deje de ejecutar y si el letters to draw es menor que el tamaño que le sume 1 y si el letters to draw es mayor que strip size punto 0.5 que él haga el random que estaba haciendo anteriormente con esto debería reiniciarnos ya correctamente la cuenta van bajando los números van haciendo el fade out y cuando llega al 60% será más o menos por aquí se reinicia y vuelve a aparecer otra vez la columna vale pues ya lo hemos conseguido ahora nos faltaría que esto no fuera una única columna sino que fueran varias también nos falta aprovechar todo el máximo de pantalla etcétera pero eso lo iremos mejorando después nos vamos a crear ahora el matrix rein como tal que va a ser una fila draw en el que vamos a hacer un nuevo repeat donde le pasamos el número de filas que queremos mostrar le podemos pasar por aquí para definirlo un strip count cuenta del número de filas son enteros y por defecto le vamos a poner 20 entonces le decimos repeat strip count que nos para cada uno de ellos que nos cree un matrix column con un start delay que de momento lo vamos a poner fijo 1000 el crawl speed 300 como lo teníamos antes más o menos a lanzar y aquí ya vemos todas nuestras columnas que realmente se están lanzando a la vez no es lo que queremos pero bueno ya vemos que hacen lo que necesitan lo que nos faltaría sería modificar este crawl speed y este start delay para cada uno podemos calcular un valor utilizando valores random valores aleatorios por ejemplo el start delay que vaya entre 0 y 8 segundos que tengan esas opciones para empezar le podemos decir que nos dé un next int que vaya hasta 8 y multiplicarlo por 1000 es decir para que tengamos 8 segundos para que esto sea de tipo long vamos a añadirle una L aquí para que nos haga bien la operación y en el caso del crawl speed vamos a hacer que empiecen entre 100 y 200 milisegundos para ello hacemos un random punto next int que tenga 10 posibles valores lo vamos a multiplicar por 10 esto simplemente estoy siguiendo los valores que estaban en el ejemplo lo podía hacer de muchas maneras y como mínimo que el crawl speed sea de 100 es decir esto va a ir entre 100 y el máximo que puede ser 10 por 100 200 y ahora volvemos a ejecutar esto y aquí vemos que según van apareciendo se nos va moviendo esto porque es porque las filas no tienen un tamaño fijo utilizan el espacio que necesitan y hasta que no pintan por primera vez no empiezan a ocupar ese espacio ¿cómo lo podemos solucionar? añadiendole al column un weight es decir un peso identifique cuánto va a ocupar dentro de la fila así que lo que vamos a hacer es para poder añadirle un weight es que este matriz column se pueda llamar dentro de un row scope para que tengamos el modifier de weight row scope punto matriz column y al column le vamos a dar un modifier weight de 1f para que todas tengan lo volvemos a ejecutar y ahora ya estaría funcionando correctamente aquí ya nos faltaría poco pero realmente es la parte un poco más compleja que es saber cómo aprovechar todo el espacio de la pantalla y no tener jarcodeado el número de letras que pintamos el número de columnas en principio sí que se podría ajustar pero también tenemos otro pequeño problema que es que como las letras siempre tienen el mismo tamaño si no cambiamos el tamaño de la letra como tal se nos montan las filas y por tanto eso también tenemos que plantearnos cómo hacerlo ¿cómo lo podemos conseguir? pues vamos a incluir cada columna en un box with constraints un box with constraint es un box que nos permite saber cuál es el ancho y el alto que tenemos en píxeles y por tanto adaptar nuestro contenido al espacio que tenemos así que me voy a crear aquí un box with constraints este box with constraints va a tener un modifier que va a ser por un lado el weight que teníamos aquí ahora al que se le asigna es al box lo voy a copiar directamente de aquí y por otro lado vamos a decirle que de alto ocupe todo el alto disponible fill max height el contenido que teníamos anteriormente lo vamos a incluir dentro de este box poner aquí al column le vamos a poner como modifier que ocupe todo el espacio disponible modifier punto fill max size y ahora lo que nos quedaría es calcular cuál es el el ancho y el alto de este box with constraints para utilizarlo para saber el número de elementos que tenemos que pintar esto no va a ser exacto porque al estar utilizando SP finalmente para pintar la fuente el SP depende de cómo esté configurado el dispositivo y por tanto no nos va a dar exactamente el tamaño en píxeles de hecho en el ejemplo que podéis ver en el repositorio de Android lo convierte todo a píxeles para luego convertirlo a SP y el resultado es exactamente el mismo que el que vamos a tener aquí así que nos conformamos con que nos ocupe todo el espacio de pantalla y la lluvia de código supere la parte final de la pantalla para ello para calcular el número de elementos que tenemos que pintar podemos hacer max gate partido de max width esto es un float no recuerdo mal así que hay que cambiarlo a un enter punto to int y esto ya pintaría los caracteres etcétera y luego por otro lado necesitaríamos darle el tamaño correcto a la fuente el launch feed tiene que ir dentro porque está utilizando alguno de los valores que hemos utilizado y el matrix char necesita un font size que lo vamos a convertir a sp a partir a un test unit que es lo que utiliza el matrix char a partir del valor del max width vamos a hacer que el font size sea el max width convertido a sp para ello vamos a pasarle por aquí un font size de tipo text unit y luego este text unit se lo pasamos por aquí font size igual a el font size que recibimos por argumento lo podemos poner en varias líneas y finalmente para hacer conversiones de tamaños basados en la densidad podemos utilizar el local density punto current y si lo utilizamos con un width aquí vamos a tener distintas funciones para convertirlo de forma muy sencilla sería max width punto to sp al max width solo podemos acceder en un contexto de box width constraints y aquí ya estamos en un contexto de column scope así que nos lo vamos a guardar aquí val max width pp es igual a max width y aquí vamos a usar max width cp punto to sp con esto y si ahora ejecutamos nuestro proyecto veremos que las letras caen y sobrepasan el final y llegado a cierto punto desaparecen para volver a cargar con 30 la verdad es que al menos en el dispositivo y en modo debug esto ya va un poco lento así que le vamos a poner 20 líneas de strip count y lo veremos un poco mejor la animación así que nada ya hemos conseguido el efecto total que buscábamos espero que lo que hayas visto en este vídeo te sea de ayuda para entender algunas ideas extra relacionadas con jefa compose hemos visto temas muy interesantes como por ejemplo animar un estado o como por ejemplo utilizar un boss with constraints para saber qué espacio tenemos y en función de eso adaptar nuestro contenido aparte de que todo está relacionado con esa película que muchos de nosotros amamos que es matrix así que nada si te ha gustado este vídeo dame like suscríbete y déjamelo en los comentarios si quieres que sigamos haciendo algunos vídeos de este estilo proponiéndonos retos que luego solucionemos de una forma más o menos ingeniosa utilizando las herramientas que nos provee jefa compose muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego